Música Los materiales que voy a utilizar para tejer estas campanitas son hilo de algodón, lo voy a utilizar en color amarillo y en color blanco Esto es hilo de algodón grueso y a este hilado lo podemos conseguir en Hello Hilados en Buenos Aires, Argentina Es un buen lugar para hacer compras de lanas e hilos, tienen muy buenos precios y la calidad es excelente Les dejo toda su información al comienzo del video y en la cajita de información Vamos a necesitar muy poquito material para las campanitas, podemos usar esos restos de hilados que nos quedaron de otros proyectos Las voy a tejer con un crochet del número 3 Vamos a necesitar una aguja lanera Un marcador de puntos Y una tijera Estos son los materiales que vamos a necesitar, así que comenzamos Vamos a comenzar por lo que sería la base de nuestra campana Voy a utilizar color amarillo y lo primero que hacemos es un anillo mágico Ahora dentro del anillo vamos a tejer 6 medios puntos 1 2 3 Una vez que tenemos los 6 puntos dentro del anillo tiramos de la hebra corta para ajustarlo Y cerramos con punto deslizado en el primer medio punto Comenzamos la vuelta número 2 tejiendo un medio punto en el punto siguiente Y a este punto lo marcamos Ahora en el mismo vamos a tejer otro medio punto para de esa forma tener un aumento que son dos puntos en el mismo Lo que vamos a hacer en esta vuelta número 2 es tejer un aumento en cada punto Y a esta vuelta la vamos a terminar con 12 puntos en total Terminé la vuelta número 2, voy a retirar el marcador Comenzamos la vuelta número 3 tejiendo un medio punto Y a este punto lo marcamos Ahora en el siguiente vamos a tejer un aumento que son dos puntos en el mismo 1 Y 2 En el siguiente tejemos un punto solo y en el siguiente repetimos un aumento De esta forma vamos a continuar tejiendo en esta vuelta número 3 un punto solo y en el siguiente un aumento A esta vuelta la vamos a terminar con 18 puntos en total Terminé la vuelta número 3, voy a retirar el marcador Comenzamos la vuelta número 4 tejiendo un medio punto y a este punto lo marcamos Lo que vamos a hacer es, de esta vuelta número 4 a la vuelta número 8 es tejer un punto en cada punto Vamos a tejer 5 vueltas de medio punto Terminé la vuelta número 8, voy a retirar el marcador Comenzamos la vuelta número 9 tejiendo un medio punto en el punto siguiente Y a este punto lo marcamos Ahora en el mismo vamos a tejer otro medio punto Para de esa forma tener un aumento que son dos puntos en el mismo Lo que vamos a hacer en esta vuelta número 9 es tejer un aumento en cada punto Tenemos 18 puntos Así que a esta vuelta la vamos a terminar con el doble que serían 36 medios puntos en total Terminé la vuelta número 9, voy a retirar el marcador Ahora en el punto siguiente vamos a tejer un punto deslizado Y vamos a cortar dejando un sobrante para esconder Ahora tejemos una cadena, tiramos y ajustamos De esta forma ya tendríamos la base de nuestra campana Al hacerle en la vuelta número 9 un aumento en cada punto Va a tomar esa forma de campana Lo que vamos a hacer ahora es esconder los restantes Ahora vamos a tejer con color blanco los cascabeles Vamos a comenzar haciendo un nudo deslizado Y vamos a tejer 3 cadenas 1, 2 y 3 Ahora en la primera cadena de esas 3 vamos a pinchar y cerramos con punto deslizado Ahora vamos a tejer 30 cadenas 1, 2, 3 Una vez que tenemos las 30 cadenas vamos a tejer 3 cadenas más 1, 2, 3, 1, 2, 3, vamos a pinchar en la primera de esas 3 cadenas y hacemos un punto deslizado Ahora vamos a cortar dejando un sobrante para esconder Tejemos una cadena tiramos y ajustamos De esta forma tendríamos lo que serían los cascabeles de la campana Y también va a ser la tira que vamos a utilizar para poder colgar las campanitas Lo que vamos a hacer ahora es esconder estos restantes Una vez que escondimos los restantes lo que vamos a hacer es tomar la campanita Vamos a ayudarnos con nuestra aguja crochet y vamos a pinchar en el anillo mágico lo que sería el centro de la campana Lo pasamos hacia el otro lado Vamos a tomar los cascabeles que tejimos con las cadenas para colgar y lo pasamos por el anillo mágico Ahora lo vamos a acomodar Si quieren pueden hacerle un nudo Pero de esta forma ya queda sujeto ya que el anillo mágico está muy ajustado Y de esta forma ya vamos a tener nuestra campanita terminada Es muy sencilla de hacer y la podemos utilizar para adornar nuestro árbol en navidad También las tejí en estos colores Espero que les haya gustado este tutorial Que realicen las campanitas son muy fáciles y rápidas de hacer Como dije en los materiales llevan muy poco material Así que podemos usar esos restos de otros trabajos No olvides comentar, darle un me gusta al video, compartirlo y suscribirte así no te perdés de ningún tutorial Gracias por ver